La capital de México crece, crece sin cesar y con vertiginosa rapidez. Y conforme crece, van acentuándose más y más los violentos contrastes de su fisonomía y de su vida. Por un lado la colonial y populosa Merced. El Carmen de aire provinciano y vocación estudiantil. La señoría al plaza de Santo Domingo. La siempre bullanguera Lagunilla. El bizarro y pintoresco Tepito. Y Peralvillo, y Regina, y Santa María. Los barrios antiguos donde se refugian la leyenda y la pobreza. Por otro extremo, la monumental Reforma y la próspera Avenida de los Insurgentes. Las lomas de Chapultepec, Polanco, el Pedregal, la imponente ciudad universitaria. El México moderno grandioso, pero sin carácter. Pulcro, bien trazado y opulento, pero que se olvida de la propia tradición. Porque los hombres, así que van ganando en poder material, parecen ir perdiendo la fe en las potencias del espíritu. Sin embargo, por todas sus calles antiguas o modernas, pobres o ricas, jamás deja de correr la cálida brisa del amor humano. Parejas. Parejas. Parejas por doquiera. Parejas a las que une un cariño honesto, una pasión culpable o el mezquino interés. Mujeres y hombres cuyos rostros rara vez revelan la verdad de su angustia interior. Unos van en coche, bien vestidos y bien alimentados, aunque tal vez los acosen en la mutua desconfianza y los remordimientos que la riqueza excesiva suele engendrar. Otros, mal abrigados y sufriendo todas las privaciones, tienen que esperar por largo tiempo su turno en el incómodo camión. O se apretujan en los tranvías entre sudores, codazos y pisotones. O van a pie, sencillamente, del brazo y por la calle. Esta mujer y este hombre nos parecen particularmente interesantes, tal vez porque en su mutua sonrisa se revela un valeroso amor. Y en sus ojos, la heroica abnegación con que han sabido defenderlo. Sigamos sus pasos. Sigamos sus pasos y así conoceremos la dura manera como se prueba el amor entre ellos. Ella, a pesar de su pobre vestido y de los tacones torcidos, acusa los finos rasgos de quien ha conocido la comodidad, la abundancia y la buena educación. Pero cuando se casó, no pudo llevar el hermoso traje de bodas con que sueñan todas las mujeres. Se casó en las modestas condiciones que impuso la pobreza del hombre elegido y en contra de la voluntad de padres, parientes y amigos. Y desde que tomó su valiente decisión, quedó aislada con él para siempre en mitad de la vida. Para ella no hubo música, ni adornos, ni banquete, ni viaje de bodas. ¡Qué diferencia entre esta escueta ceremonia y los hermosos casamientos de sus amigas! La iglesia del barrio elegante resplandecía de luces y guirnaldas, el aroma de las flores llenaba el aire y la música ponía un tono celestial en el ambiente. ¡Qué diferencia! Y que, María era feliz, quizás más feliz que las otras porque su amor era más grande. Para merecerlo, había sacrificado la comodidad, el lujo y hasta la consideración de su familia. La humilde vivienda que les aguardaba, se encontraba a unos cuantos pasos, rodeada de ese clima de miseria, de hambre y del estruendo de los trenes. Y que, María era feliz, inmensamente feliz. Pero él también sacrificó mucho por su amor, tal vez más que ella, porque sacrificó buena parte de lo mejor de su alma, sus aspiraciones y su vocación. Antes de casarse, vivía solo para su arte, con extrema pobreza, pero lleno de la plenitud del propio espíritu. Cuando se entregaba a su trabajo, no escuchaba el estruendo de la calle y entraba en el augusto silencio del artista entregado a su obra y a la conquista del futuro. Entonces, Alberto tenía fe en la grandeza de su destino. Hoy, se ha roto definitivamente el silencio para él. Ya no cree en sí mismo. Aunque varios millones de personas los rodean, María y Alberto están solos. Solos con su cariño y con sus penas. Se diría que nuevos robinsones viven en una isla desierta. Nadie se fija en ellos y nadie hace caso de sus tribulaciones. Están solos en mitad de la selva ciudadana. Y solos tienen que luchar a brazo partido contra la corriente del egoísmo humano. Habrán de salvarse juntos o juntos se ahogarán. No los abandonemos. Sigamos, sigamos sus pasos mientras se alejan del brazo y por la calle. Temor allí en tus ojos Temblor allí en tus talles Lo siento cuando vamos Del brazo y por la calle Yo no soy lo que esperaba Yo no soy lo que tú soñaste No comprendo Lo que llevo En el fondo De mi alma Vida 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 Cuánto lloro, qué tristeza, vida, vida mía. Cuánto lloro, qué tristeza. 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 Cuánto lloro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Alberto, un vestido! ¡Qué precioso! Estoy seguro que te va a encantar. ¿No te gusta? Sí, es muy bonito. No, no te gusta. Es demasiado modesto, ¿verdad? No lo dirás por los lujos que me gasto, ¿no? Pero sí por los que gastabas antes de casarte conmigo. Pues a tu lado me he necesitado bastante en olvidarlos. Sí, es verdad. Siento... Siento no haberte podido comprar algo mejor. Por favor. Tonto, si el vestido me gusta. Figúrate con la falta que me hace. Sí, eso es verdad. Pobrecita María, la deprivación es que tienes que sufrir por mi culpa. Y lo dices ahora que me haces un regalo. Bueno, pero cuéntame. ¿Es que te pagaron los anuncios de esos cigarros? No, no les gustaron. ¿No? Encontraron que la letra de la marca deluxe no estaba suficientemente destacada. Pero sí está clarísimo. Fumes y garros deluxe. Yo por hacerlo mejor le pongo letras modernas. Son las que le convienen al dibujo y que yo te aconseje. Sí, resulta que las prefieren en negro, vulgares y sin perfiles. ¡Ay, qué estúpidos! Hay que hacer mamarrachos. Y no hay nada tan deprimente para un artista que tenga conciencia de su labor que encanallarse, transigir y realizar trabajos que lo avergüenzan. ¿Ves como tú también tienes que sufrir mucho por mí? Sí, tal vez, pero te juro que no me pesa. Realmente estoy exagerando por la rabia que me produjo el mal gusto de esos títulos. ¡Ay, no les hagas caso! Tengo que hacérselo, pero no importa. Total, en media horita despacho a la corrección. Bueno, ¿y entonces con qué me compraste ese vestido? ¿Te acuerdas del retrato que le estaba haciendo al niño de Fernández? Sí. Yo lo pinté solo por gusto, pero Fernández me correspondió. ¿Con dinero? No, no, mujer, no se lo regalé. Hubiera sido poco delicado de mi parte. Me obsequié una magnífica caja de pinturas. ¿Y has sido capaz de venderla? Tarde se me hizo. Alberto, Alberto querido. ¿Qué pasa? Es el sacrificio que has hecho. Va. Pintar es la razón de tu vida. ¿No lo serás tú más bien? Y ya llevas varias semanas sin poder hacerlo por falta de pinturas. No, eso no importa. Lo que siento es no haber acertado con el vestido. ¡Ay, me encanta, Alberto! ¡Me encanta! ¿Lo dices de veras? De corazón. Pues póntelo y vamos a salir de paseo. Ay, Alberto, otra vez de paseo a pie por esas calles. No, con lo cansada que estoy. No, no, si vamos a ir en coche. ¿En coche? ¿Pero qué despilfarro es este? No te dije que hoy cenábamos fuera. ¿De veras? ¿Hay alguien que nos invite? Oh, no haga usted preguntas tontas y arregles. Enseguidita. ¿Sabes con lo que deseaba yo una cosa así? Siquiera una. Bendito sea Dios que te veo tan contenta. Dame ese trapo. Realmente me has dado la gran sorpresa. Imagínate, salir en coche, ir a cenar. Ah, no, y te tengo reservada otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? Sí, la más importante. Eres tan bonita, María, sobre todo cuando sonríes. Ay, ay, no me hagas cosquillas. Mira, mira lo chinita que me has puesto. Si tienes así, no vamos a salir. Ándele, pórtese bien y espéreme en el comedor fumándose sus cigarritos. Pero... Ándele. Pero vamos a cenar aquí. Claro está. No, Alberto, no podemos entrar en este sitio. ¿Pero por qué no? No es demasiado elegante y demasiado caro. ¿Y qué importa, tonda? Me ha sobrado lo suficiente como para darnos ese gusto. No, Alberto. Una vez que pasamos por aquí, me dijiste que solías venir con tu familia y que te gustaría volver alguna vez. Sí, pero... ¿Pero qué? Anda, vamos. Espera. ¿Pero qué te ocurre? Esas muchachas que acaban de entrar son las urbinas. Bueno, ¿y qué? No, que me conocen mucho y no quiero que me vean. ¿Porque vienes conmigo? No, Alberto, eso no. Pues vamos. No, me moriría de vergüenza si me vieran en esta facha. Pero si llevas tu vestido nuevo. Valiente vestido para semejante lugar. Pero no te das cuenta de cómo visten ellas. Estás ciego. Mírame a mí. Mírame bien. Mira mis zapatos. Mira mis medias. Mira toda mi facha. ¿Será mejor que volvamos a la casa? Si es preferible. De modo que mi esfuerzo ha resultado inútil y que ni con dinero en la bolsa puedo darte gusto. Bastante gusto me darás guardándolo para la renta y para... No. Este dinero fue conseguido para una ilusión. Si no sirve para realizarla, no sirve para nada. Pero Alberto. Quieta. No seas loco. Este dinero nos hace mucha falta. Puede que se lo encuentre alguien a quien le haga más falta todavía. Vaya con el gran señor. Vamos, mi vida. No lo tomes así. Déjame. Reconozco que tuviste la razón. Y que yo debí de haberme dado cuenta de las circunstancias. Estuviste tan grosero. Hecho un verdadero bruto. Sí, discúlpame. Me dejé llevar por la violencia. Y tiraste un dinero que nos hace tantísima falta. María, por Dios, no puedes dejar de pensar en el dinero. Bien, se ve que no eres tú el que tiene que lidiar todo el día con los acreedores. Aquí nadie llama a la puerta si no es para cobrar, avergonzarme. De cualquier modo, no contábamos con esos pesos. Y todo eso de tirarlos a la calle. Y eran muy pocos para lo que debemos. Lo que necesitamos es una entrada regular y suficiente. Cuéntamelo a mí. Y vamos a tenerla muy pronto. En cuanto Rodríguez me consigue el puesto en el periódico que me ha prometido. Ay, Alberto, hace un año que me dices lo mismo. Sí, pero yo te aseguro que ahora... Sí, siempre lo aseguras. Hay un puesto vacante en el departamento de dibujo. Y Rodríguez me dijo hoy mismo que... ¿Promés? Bueno, si no te resulta el dibujo, ¿por qué no haces otra cosa? Otra cosa. Otra cosa. Como si un hombre pudiera decir de repente, abandono mi vocación, lo único que sé hacer, lo único que he hecho toda mi vida y voy a poner ahora una fábrica de chorizos. No, yo no digo eso. Pero bien podrías. ¿Cuántas veces mi tío ha ofrecido recomendarte? Tu tía. El mismo que se unió a tu mamá y a toda tu familia para impedir que nos casáramos. El mismo que intriga ahora con todos ellos para lograr que nos separemos. No quiero nada de tu familia. Para tener tanto orgullo, hay que justificarlo. Y tú... No sigues. Si eso te molesta, no ha dicho nada. Sí, me molesta. No te pongas a trabajar ahora. Ya es muy tarde y hay que cenar. Está bien, ¿qué me vas a dar? Faisán dorado, langostas, trufas, caviar y champán. Lo digno de tan gran señor. ¿Qué me vas a dar? Vaya pregunta tonta. Frijoles y café. Para mí es bastante. Pues que te aproveche. ¿Qué me voy achar? No. 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 Nos van a cortar la luz mañana. Mujer, no podías escoger otro momento más oportuno. ¿Cuál, por ejemplo? Por lo menos déjame comer tranquilo. Ah, claro, que yo me fastidie sola y mi alma. Pues no. Tu obligación es compartir conmigo los inconvenientes de nuestra situación. Nos van a cortar la luz. Ya casi no hay petróleo. Y mañana no comiremos porque no hay para el gasto. Y ni quien quiera fiarnos un centavo más. Y todo porque yo tengo un marido que... ¿Un marido qué? Dilo. Un marido muy artista. Muy sabio, pero... María, no te permito que me faltes al respeto. Es que ya estoy harta. Harta, ¿sí me entiendes? Harta de esta vida de miserias y de tus vanidades de pintamonas para casado. María. Ah, pero todo esto se va a terminar muy pronto. Ojalá. El día que menos te lo imagines, me marcho de aquí. ¿Y qué esperas para haceros? No esperaré mucho ya. Sí, me iré. A mi casa o a cualquier parte, pero no me quedaré en este infierno. Soy una estúpida en no haberme ido antes. Te vi comprender a tiempo que todo lo haces para aburrirme y que me vaya. Tendrás otra de seguro. ¿Qué digo otra? Has de tener muchas. Mujeres elegantes no pringosas como yo. ¿Quieres dejar de decir tonterías? ¿Tonterías? Niega que estás deseando que me vaya. Pues no creas que es tan fácil. Tendrás que aguantarme aunque revientes. ¿Qué niña eres? Déjame, no me toques. Vamos. No peleemos más. ¿Tú no quieres creer que el día menos pensado y... No. Calla. No lo digas. ¿Por qué no? Porque bien sabes cuánto te quiero. Sí, sí. Ahora búrlate. Alberto. Ana, come. No, no tengo ganas. Ah, está. No. ¿Quieres que te den la boca como a los niños? ¡S. ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo es posible que un hombre como tú, de tus condiciones, no puede esforzarse un poco más? ¿Más? ¿Más? ¿Pero te parece poco todo lo que hago? Todo el día me lo paso en la oficina como un estúpido, haciendo labores y tareas que me embrutecen. Por las noches trato de terminar lo que no hice durante el día. Y todavía te parece que hago poco. ¿Pero cómo se conoce que no eres tú, la que trabaja, no? Si yo no hago nada. Yo solo limpio, barro, guiso, lavo, plancho, coso, remiendo. Desde que amanece hasta que caigo en la cama a medianoche rendida como una bestia. Ah, no, pero yo no hago nada. No, no es eso. Lo que quiero decir, mujer, es que no debes aumentar con tus reproches lo amargo de esta vida infecunda que llevo. ¿Y la que llevo yo? Pero yo soy un artista, soy un pintori. Y por ti, ¿comprendes? Por ti he tenido que denunciar a todo y convertirme en el pintamonas que me has echado en cara. Y yo por ti, nada más que por ti. Porque te he querido demasiado, me he convertido en lo que nunca soñé. En una criada. ¿En una criada? Ni más ni menos. ¿Quieres que te diga mi programa diario? Demasiado que lo sé. Días de trabajo, de fiesta y hasta los domingos para mí no hay diferencia. Por favor. Me levanto a las seis de la mañana para prender la estufa y tenerte el desayuno listo. Cuando te vas a la calle, me pongo a arreglar toda la casa. Y voy a comprar los cuatro mendrugos que comemos. Para buscar los puestos más baratos, todos los días de Dios tengo que atravesar esas odiosas días de Nonualco. Al principio, como no tenía más que los zapatos de tacón alto que traje de la casa de mi madre, la marcha me era muy penosa. Muchas veces tropecé, rompiéndome las medias y llenándome de moretones las rodillas. Y todos los días tengo que soportar el único espectáculo que me está permitido. La terrible miseria que me rodea. Niños desnudos. Mujeres indiferentes a todo. Hombres embrutecidos por el alcohol. Todos hambrientos. Un espectáculo que me hace vivir abrumada de asco. Asco de tanta suciedad y de tanta injusticia. Alguna ocasión ha sido tanta mi angustia ante el hambre de esos niños que no he dudado en quitarme el pan de la boca. Y lo he dejado cerca de ellos, haciendo como que lo olvidaba porque quise evitarles una amargura más. La de recibir limosna. Y después de tan grato paseo, otra vez aquí. A meterme entre estos ruidos infernales que me están volviendo loca. Y a trabajar y más trabajar. Mírame las manos. Son aquellas blancas y cuidadas que te gustaron tanto cuando nos conocimos. Si es verdad, pobrecitas manos. Y que gano con tu compasión. Nada. También eso es cierto. Cuando éramos novios, todo se volvía ilusiones y promesas a cualmas fantásticas. Y yo te creía como una idiota cuando me decías. Ya verás. Seré un pintor muy famoso. Tendré muchos clientes y llegaré a ser profesor de la Academia de San Carlos. Nuestro nidito será muy modesto, pero coqueto y artístico. Y de vez en cuando, nos iremos a descansar a una casita que te compraré en una playa tranquila. Ya verás qué vida más hermosa y qué felices vamos a ser. Va, en lo que han parado tus proyectos. El nidito artístico, este cuchitril. La casita junto al mar. Esta topea en el barrio más miserable de México. No sabes tú cuánto lo siento. Pero harías bien en recordar no sólo lo que yo te decía, sino también lo que tú me contestabas. Y yo también, María. Yo también te creí como un idiota. Siendo tu esposa, no creas que va a asustarme la pobreza ni aún la miseria. Pero estás acostumbrada a todas las comodidades y a un lujo que yo no puedo dar. Y qué tonto. Te quiero. Te quiero con toda el alma. Y con eso me basta. Si te casas conmigo, los tuyos te abandonarán. Ya lo sabes. Mejor. Así estaremos más solos y seremos más en uno para el otro. Y el día que viniste a conocer lo que sería tu hogar si te convertías en mi esposa. Recuerdo que fuiste a esa misma puerta donde estás ahora. Y te quedaste mirando el panorama. De pronto comprendí lo absurdo de la situación. Y me avergoncé de verte tan bien vestida, tan perfumada y tan bonita en semejante saurda. Que era cuanto podía yo ofrecerte. Pero te volviste a mí alegremente. Precioso, Alberto. Precioso. ¿El panorama? Todo, todo. La vivienda es muy pequeña. Así estaremos más juntos. Y muy triste. La alegraremos con nuestros besos. Y hay que subir muchas escaleras. Porque está como nuestro amor. Muy cerca del cielo. Y no, María. No. En nada tenía razón. Debiste hacerle caso a tu familia y no casarte conmigo. Eso creo. Aquí te consta que me sobraba entretenientes. Y todos muy importantes. Juan Reyes. Alberto Rivera. Luis Galvez. Buena punta de impresión. Pero todos muy ricos. Con cargas, automóviles y magníficos negocios. Sí, pero tú me preferiste a mí. Eso es todo. ¿De qué te quejas ahora? ¿De qué? Y ya no me aguanto más. Voy a decirte lo que nunca me ha atrevido. Voy a decirte lo que pasa contigo. ¿Qué? Dilo. Eres un pintor fracasado. ¿Fracasado? Sí, fracasado. Ah, pero eso no lo tolera tu enorme amor propio. Y por eso no te decides olvidar la maldita pintura. María. Tú es un hombre con imaginación, iniciativa, talento. Hombre, muchas gracias. Bien podrías idear anuncios novedosos, llamativos, hacerte un gran publicista y ganar muchísimo dinero. Pero no. No admites el evidente fracaso de tus sueños. Y en cuanto consigues colores, malgastas un tiempo precioso haciendo retratitos que nada te producen. Retratitos como ese tuyo, ¿no? Como ese mío, sí. Como ese mío que te costó más de un mes. ¿Entonces quieres decir que en vez de tu retrato que pinté con tanto amor y que tan grande ilusión era para los dos, debía aplicarme a hacer anuncios de refrescos o de cigarros? Sí. Ah, sí. Pues todavía estamos a tiempo. Alberto, ¿qué vas a hacer? ¡Alberto! Ya está servida. ¡Bruto! ¡Vete a salvarme! ¡Bárbaro! ¡Mira lo que has hecho! ¡Un retrato tan bonito! ¡Y lo has echado a perder! Lo siento, pero la culpa ha sido tuya. Lo siento, pero la culpa ha sido tuya. ¿Qué haces? Calentar el café. Tengo varias horas de trabajo por delante. Déjame. Eso es cosa mía. Lo siento. 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 No, mi taza es esa. No, señor, es la mía. No. No me hagas enojar más. Bueno, pero ten cuidado. No vayas a cortarte los labios. Yo no quiero café. Anda, toma un poquito. Espera bien. Es que no tengo ganas. Acompáñame entonces. ¿Te hago falta? Sí. Anda, toma el café. No estés triste por el cuadro. Mañana lo retocaré. Mamá estuvo aquí esta tarde. ¿Tu mamá? Sí. Vino con mi hermana Lucía. ¿Al fin les mandaste la dirección? No. Ya sabes lo que yo hubiera dado porque no vieran cómo vivimos. Yo no sé cómo la averiguó. Está enferma y el doctor le ha prohibido subir escaleras. La pobrecita llegó sin aliento. Pero me quiere tanto. Eh, tanto. Juró que no te volvería a ver hasta que no te divorciaras de mí. Y lleva tres años sin ocuparse de ti. Pues mira si me querrá. Que ha acabado por rendirse y buscarme. Eh, ya lo veo. Por supuesto que yo te defendí. ¿De qué? No, pues les hice creer que acababas de obtener un magnífico puesto, que ganarás muchísimo dinero, y que se acabará la vergüenza de esta situación. La pobreza con honradez no es ninguna vergüenza. Pero tanta miseria, sí. Yo no quise que se dieran cuenta que mi marido no es capaz de... María. María, no. Quiero que volvamos a empezar. ¿Lo entiendes? No. No quiero. ¿Tu mamá vino a insistir en que te separes de mí? No. Y dieron a participarme que mi hermana se casen. Ah, ya me imaginaba yo que algo tenía que haber ocurrido para que tú estuvieras así. Entre las dos se habrán encargado de amargarte y de hablar mal de mí. Te equivocas. ¿Crees que necesito que me amargue más? Insistieron mucho en que yo vaya a la boda de mi hermana. ¿Y tú quieres ir? Pues la verdad sí, pero... ¿Pero qué? ¿Te imaginas que puedo ir en estas trazas? Lo que no me imagino es en qué otras puedes ir, porque yo no tengo un centavo. ¿Alberto? ¿Qué quieres? ¿Qué no podrías pedir algo en la oficina a cuenta? Ay, mijito, si ya tengo adelantado un mes. ¿Un mes con lo poco que me has dado? Sí, con lo poco que te he dado, sí. Ah, entonces es evidente que te gastas el dinero con otras mujeres. ¿Yo? Bah, por favor. ¿Crees que ignoro la vida que llevas en la calle? ¿Los amigotes que tienes? ¿Las mujerzuelas y las cómicas con quienes te las pasas en el café? Pero si hace más de un siglo que no voy por el café. No creas que le falta una a quien le abra los ojos. Tu familia, ¿no? No. Entonces la vecina esa de la vuelta. La señora Rivas. La misma, esa bruja. ¿Bruja? Con lo buena y amable que siempre conmigo. Cuando me pongo a platicar con ella, me distraigo y me olvido de todo. De modo que has vuelto a visitarla. Pero no te tenía yo prohibido que la vieras. Pero yo no he visto la razón. ¿Qué? Ni siquiera sabemos quién es. Y además, no sé por dónde, pero me he enterado de que no tiene muy buena fama, que digamos. Calumnias de la gente. Tan bondadosa que es. Mira, hasta ha llegado a ofrecerme dinero. ¿Dinero? ¿Por qué? No es que yo le haya dicho nada, ¿eh? Es que ella se ha dado cuenta de nuestra situación porque salta a la vista. María, por última vez te digo que no me gusta que visites a esa señora. Y además, si quieres ser tu amiga, que venga aquí a la casa cuando esté yo. Que la conozca yo primero. Si tú me autorizaras. ¿A qué, mujer? Podría comprarme lo que necesito. La señora Rivas me prestaría lo suficiente. Estoy segura. Pero estás loca. Y ahora sí te digo en serio que no me gusta que veas a esa señora. Me parece de todo punto impropio y extraño que te ofrezca dinero así nomás. Ay, eres absurdo. Ay, ni una palabra más. Alberto, yo necesito ir a ese casamiento y decentemente vestida. Consigue el dinero. Ah, pues no sé cómo. Lo buscas. Robaré. Roba. ¿Mataré a alguien? Mata. Es mejor que no te haga caso. Ah, mejor que sí me lo hagas. Si no puedes darme lo que necesito, lo buscaré yo por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? ¿Qué quieres decir? Lo que has oído. Que yo lo buscaré. ¿Dónde? Eso es cuenta mía. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuándo has decidido eso? Ahora mismo. ¿De modo que te atreverías a...? A todo. Dices insensateces tan solo por molestarme. Tú eres demasiado buena, pero... Fíjate. Y nos queremos demasiado. Yo a ti ya no. Te quería cuando eras menos egoísta. Ay, me sigues queriendo todavía. Yo comprendo tu sufrimiento y... te prometo que pronto ganaré lo necesario, sea como sea. Pero no vuelvas a repetir lo que dijiste antes. Porque las solas palabras nos ofenden. Anda, dame un beso. No quiero. Ay, paciencia, señor. Paciencia. Te saldrás con la tuya. No iré a la boda de mi hermana y me pudriré aquí de tu criada. Y hasta puede que algún día me vea sentada con las otras. Allá abajo, junto a las vías, esperando una limosna. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. María, mi María, no te desesperes así que me destrozas el corazón. Tú no puedes imaginarte cuánto sufro al no poder proporcionarte lo que necesitas. Mucho más de lo que necesitas. María, créeme. Yo había soñado tantas cosas bellas para ti. Y me duele el no poderla realizar. Pero no por mí, que estoy acostumbrado y me conformo con todo. No solo por ti, por verte contenta, por tu cariño. Mentiras. Todo mentiras. Ya no me quieres. Que no. Sí, tú sabes cuánto, cuánto, mi María. Me conformaría con tan poco. Yo, a pesar de todo, también te quiero mucho. Muchísimo. Perdona mis reproches. Es tan desesperante la pobreza. Sin embargo, con cariño es más llevadera. Somos jóvenes, Alberto. Hemos vivido muy poco. He soñado tantas cosas. Me gustaría que nos divirtiéramos un poco. ¿Los ir alguna vez? ¿Ir a fiestas? ¿Coquetear? Reír sin razón y por nada. Bailar. ¿Bailar? ¿Quieres bailar? Pues vamos a bailar. Estás loco. Vamos a bailar. Cuando se está enamorado, hay inagotables reservas de alegría en el alma. Y una capacidad infinita para soñar. ¿Oyes esa música? ¿Es de radio? No, no es un radio. Es una gran orquesta que nos espera allá afuera. Ven, vamos a soñar y a bailar. Ay, pero qué loco eres. Las cosas no son de uno ni de otro modo por sí mismas, sino por los colores con que las pintan nuestros sentimientos. ¿Ves esta pobre azotea en donde tanto trabajas y tanto padeces? Pues ya no es eso. Mírala con los ojos de tu corazón enamorado. Es una bella terraza de un palacio encantado. Solo para nosotros y muy cerca del cielo. El vestido que te regalé es un magnífico traje de noche. ¡Vamos! 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 Los soportos de ruido. ¿Lo ves? Los sueños duran poco. Mejor dime que esta vida nuestra va a cambiar. Que nosotros también algún día podremos salir a pasear. A divertirnos sin pensar en la cuenta de la luz ni en el gasto de mañana. Ya te lo he prometido, mi vida. Ya te lo he prometido. Y como los sueños no bastan, me tengo que ir a trabajar. ¿Otra vez a la oficina? Sí, tengo que terminar unos planos que me van a pagar extra. Hasta luego. Hoy no te vayas, por favor. Es necesario. No, yo no quiero. Después me reclamarás ese dinero y me reprocharás y no... Te lo suplico, no te vayas. No, María, ya me has hecho perder mucho tiempo. Hasta luego. ¡Alberto! Mira que si te vas, yo también... ¿Tú también qué? Yo también salgo. ¿A dónde? No te rías. A cualquier parte. Sí, ¿y con quién? No faltará. ¡Qué tontería! Alberto. ¿Qué quieres? Ven. ¿Para qué? Solo un momentito. Oye un secreto. Bueno, dime. Quédate conmigo. Tengo mucho miedo. Estoy muy triste. Siento que esta noche, no sé por qué, te necesito a mi lado más que nunca. Quiero verte, oírte, sentirte muy, pero muy cerca de mí. Yo te prometo no volveré a decirte cosas feas ni desagradables. Seré muy buena contigo y te daré muchos besos. Pero no me dejes sola. Pero no me dejes sola. Es absurdo, mujer. No acabas de exigirme más dinero y ahora tratas de impedir que vaya a ganarlo. No, no puedo quedarlo. Claro. Sí, bastante claro. Tú no vas a la oficina. Vas a ver a otra mujer. Hijita, otra vez. Vas a ver a otra mujer. Una mujer limpia, alegre, divertida. Y bonita como era yo cuando te gusté. Vágame. Qué bien haces en huir de mí. Más vale que no te conteste. Dame un besito y hasta luego. No. Bueno, entonces hasta luego a secas. Óyeme bien. Si tú te vas, yo... No te cansas de repetirme siempre lo mismo. Pero esta vez da de veras. Bueno, haz lo que quieras. Ah, no te importa. No, no me importa. Te vas a arrepentir. ¡Te vas a arrepentir! ¡Alberto! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Maria! ¡Maria, no bromeses! ¿Dónde te has escondido? Se ha ido, se ha ido, pero ¿a dónde? Tal vez a la casa de esa señora Rivas. No, no, eso no sería propio de María. Es demasiado digna, pero ¿dónde está entonces? Esta miseria, el hambre, el frío, quizá no pudo resistir más. Pero ¿a dónde habrá ido? ¿A dónde? Ha ido a su casa. Me dijo que iría. No, no, no. No hay luces. Deben estar todos acostados. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, será mejor esperar a la mañana. Pero ¿cómo has venido hasta aquí? Este es el rincón del mundo que te está más prohibido desde ahora. Esa humilde vivienda que hace apenas unas horas te parecía la covacha más miserable, ya resulta demasiado para tan indigna mujerzuela. ¿Qué no darías? ¿Qué no darías por conservar aún el derecho de refugiarte allí, a pasar penas y privaciones, pero al amparo del amor de tu esposo? Te pesaba el rigor de tu matrimonio, ¿no? Pues ya has visto qué fácil ha sido destruirlo. Todo el gran cariño de Alberto se revolverá contra ti, convertido en asco, odio y desprecio. Ya no, María. Ya no. Tu vida ya no tiene sentido alguno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debe matarte Alberto. Debe matarte Alberto. Debe matarte Alberto. ¡Gracias! 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 ¡D игры! Gracias por ver el video 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 Deja de llorar ya y contesta ¿De dónde vienes? No me lo preguntes ahora Todavía no Te lo diré más tarde Mañana ¿Por qué no ahora? Estoy muy fatigada Déjame descansar Mañana Ahora mejor Mañana te lo suplico Mañana ¿Pero por qué? Ahora no puedo No puedo María ¿Tú has estado bebiendo? No Es que sí ¿Dónde? ¿Con quién? Aquí Sola Tomé del licor que guardabas en la coma Después salí Pero suéltame que me haces daño Es que quiero saber Necesito que me expliques Tú no te puedes imaginar Las horas de angustia que he pasado ¿A dónde fuiste? No sé Por ahí Sale sin rumbo a caminar Y me dejaste pensar Que te había perdido para siempre ¿Y eso solo lo que no te atrevías a decirme? He estado a punto de suicidarme ¿De suicidarte? Casi me arrojé al paso de un tren ¿Tan desdichada te sientes a mi lado? Casi me arrojé Pero retrocedí a tiempo No porque me faltara el valor Es que en el último instante Pensé que debía morir Sí Pero de otra manera más justa Y por eso he vuelto ¿Por eso? ¿Qué quieres decir? No lo comprendes He vuelto a que me mates Pero mira cómo vuelves Con la ropa desgarrada Y casi ebria Ay, Alberto ¿Qué has hecho, María? ¿Qué has hecho? Te exijo que me lo digas No, ya no quiero pasar más vergüenza Quiero que me castigues Quiero que me mates Que me mates como lo merezco ¿Pero por qué? Dímelo de una vez Porque aún sin quererlo He cometido una falta muy grave La falta más grave Que puede cometer una mujer Contra su marido No, es mentira No es mentira No, todo esto no es más que una comedia Cuidadosamente preparada Para vengarte de las miserias Que has pasado conmigo ¿Verdad? No te miento, Alberto No te puedo mentir Entonces has sido capaz, María Has sido capaz Sí Te he faltado Te he engañado Cállate, cállate o te mato Sí, mátame Mátame así Mirándote Diciéndote que te quiero a pesar de todo Te he engañado, Alberto Mátame No me matas porque eres un cobarde Cobarde, cobarde De modo que es verdad Que has sido capaz Sí, he sido capaz He sido capaz Y todavía te has atrevido a volver Porque creí que eras un hombre Y que me matarías Hipócrita Has vuelto Porque sabes Que no era capaz De matarte Perdona mis insultos No eran sinceros Solo trataba de exasperarte Para que me destrozara No sigas No quiero oírte nunca más Quería morir a tus manos Pero no debí volver No, no debiste No Vete 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 Sí, vete No quiero volver a verte más Vete con el otro No, eso no, eso no No, eso no Si tú supieras Te vas a ir de aquí ¿Entiendes? Te vas a ir de aquí Pero antes me tienes que decir ¿Quién es ese hombre? Ese hombre ¿Quién es? Alberto ¿Quién es? No me lo preguntes Por favor Antes me llamaste cobarde Pero voy a demostrarte Que no lo soy Quiero escupir a ese canalla Romperle la cara Destrozarlo con mis manos ¿Quién es? No comprendes mi vergüenza Es que no lo sé Que no lo sabes Ni siquiera eso Es que tú lo quieres Claro está, lo quieres Puesto que lo defiendes ¿Verdad? No sé quién es Te lo juro No lo sé No Pues qué clase de mujer eres tú Anda Vete ¡Lárgate! No Así no Ya me hiciste decir demasiado Ahora ya no puedo irme Sin que lo sepas todo Ya es tarde No me importa Tienes que oírme Darte cuenta de que en mi falta No hubo tanta bajeza como parece Yo estaba aburrida Desesperada por la pobreza Cuando esa mujer Se cruzó en mi camino La señora Rivas, ¿no? Esa sí Tenías razón Me incitaba a divertirme Diciéndome que no era justo Que yo me quedara aquí de criada Mientras que tú Muy a menudo me invitaba a fiestas y reuniones Muchas veces estuve tentada de ir Aprovechando algunas de las noches En que me quedaba sola rabiando de celos Y hoy por fin fuiste Sí Ciega de ira y de despecho Porque te había sido sin hacerme caso Fui Me ofrecieron copas Yo quería aturdirme y bebí Creo que bebí mucho Tarde me fijé en la clase de reunión que era aquella Y cuando aquel hombre horrible me levantó en sus brazos ¡Basta! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Cállate ya! No No sin antes decirte que me muero de vergüenza y de humillación Y ahora que te he perdido para siempre Es cuando veo con claridad Todo el inmenso amor que te sigo teniendo En cambio yo te odio, te detesto, me las asco Sí, insultame, maltrátame Así quería huirte, así quería verte Yo me desprecio más que tú Pero no puedo dejar de quererte Quererme tú a mí Sí, a pesar de todo Y aunque te haya perdido para siempre Te quiero, Alberto Te quiero con toda el alma No te me acerques ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué me dejaste esta noche? ¿Y por qué he sido tan ciega y tan estúpida? ¿Por qué no tuvimos un hijo? ¿Un hijo? Él me hubiera defendido Él hubiera llenado mi soledad Todo mi tiempo Toda mi vida Tenías razón Soy un cobarde No No lo eres Tú no quisiste como yo tampoco Que viniera a sufrir nuestra miseria Un hijo nos habría salvado y No lo quisimos por cobardes Y sin él Yo he ido volviéndome cada día Más ciega Ya ves Ha sido necesario un hecho monstruoso Para que yo haya comprendido Todo lo que te pertenezco Todo lo tuya que soy Mía, sí Solamente mía Para bien o para mal Para quererte o para matarte Pero mía Buena como te conocí O manchada como vuelves esta noche Pero solamente mía Sí, Alberto Solo tuya Como una parte de mi cuerpo Como un brazo O como el corazón que se me hubiera gangrenado Pero que gangrenado y todo No puedo vivir sin él Pero no creo No creo que otro hombre haya podido besar tu boca Eso no Ninguno, ninguno más que tú Que otras manos hayan acariciado tus cabellos Que otro rostro se haya apoyado en tu pecho O que tal vez tus quejas de amor Hayan sido para otro No, no digas cosas horribles Que tu cuerpo que yo he modelado en mis manos Que tus palabras, tu aliento, tu boca Tus caricias Hayan podido ser para otro No, yo no he tenido ni tengo más amor que para ti Te quiero, María Te quiero con rabia, con desesperación, con asco Pero te quiero y tienes que ser mía, ¿entiendes? Sí, Alberto, sí ¿Solamente mía lo oyes? Sí, mía No, no me beses No, no soy digna de ti No, debes matarme No me beses Mátame Mátame ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Tienes un perillo para encender la estufa? No, 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 no Dime algo. Necesito oírte. ¿Qué quieres que te diga? Cualquier cosa. No tengo ganas de hablar. Necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Para qué cogiste la pistola? ¿Yo? Sí, ¿para qué la quieres? Me estorbaba para tomar una cajetilla de cigarros y... ...me la guardé en la bolsa sin darme cuenta. No es cierto. ¿Me tienes miedo? No. Desde noche mi único deseo es morir. Temo por ti. ¿Es que has pensado? No sé. Desahógate castigándome a mí, que soy la culpable. Pero no te das cuenta que ya he perdido el derecho de castigarte. Desde anoche yo soy más indigno. ¿Qué digo más? Mucho más indigno que tú. No digas eso. La dignidad no produce dinero. Y tal vez no sirva para nada. Pero qué gran apoyo es contra las amarguras de la vida. Sin ella se siente uno como vacío. Asqueado de sí mismo. Y tú y yo la hemos perdido en la misma noche. Tú no, Alberto. Tú no. Antes, cuando tropezaba yo con mujeres desleales y viciosas... ...y con maridos consentidores y sin decoro... ...pensaba con orgullo... ...tú y yo. Ella no es así. Por favor. Y yo nunca podré ser como ese hombre. Antes me moriría de vergüenza. Pues bien. Ya tú eres una de esas y... ...yo... ...yo también soy uno de ellos. Y decías que no te sientes con derecho a castigarme. Tal vez me encontraré con ese canalla sin conocerlo. Y le hablaré cordialmente. Y él sonreirá pensando... ...imbécil. Tu mujer... ¡No sigas! Yo ya no valgo nada y tú has dejado de quererme. Pero me estás haciendo sufrir demasiado. No. No he dejado de quererte. Me hago chorno al confesarlo, pero... ...pero te quiero más que antes. Pero ¿qué fue lo que me hizo ayer llenarte de caricias con más ardor que nunca? ¿Realmente un gran amor o... ...o sólo la carne, el maldito sexo? De un modo o de otro... ...he acabado con la estimación de mí mismo. Bien, veo que no podemos seguir juntos. Nuestra vida sería un infierno. No me importa por mí... ...que quisiera padecer mucho para pagar mi falta. Pero tú tienes derecho a la felicidad. Sin mi carga podrás volver a la pintura... ...y triunfar. Más tarde... ...encontrarás una mujer que sepa quererte... ...y ser digna de ti. Vete tranquilo a tu trabajo... ...y cuando vuelvas... ...ya no me encontrarás. Aunque te vayas... ...estarás siempre aquí. Y donde quiera que yo esté... ...estarás conmigo. Entonces no hay remedio alguno. Sí. Hay uno. ¿Has pensado en matarte? En más, María. En más. Yo te conocí anoche. Conóceme tú ahora en todo mi egoísmo. No quiero que seas de nadie más que mía. He pensado en que debemos morir los dos. Ya que la vida nos separa... ...que la muerte vuelva a reunirnos. Alberto. ¿Estás dispuesta? Sí. ¿No tendrás miedo? Te sonreiré hasta el último momento. Me quieres, María. ¿Me quieres? ¿Lo dudas? No. Pero hemos manchado nuestro cariño. ¿Tú no? Sí. Yo también. Solo la muerte volverá a ser lo digno. Yo también. Tienes. 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 Por fin sonríes otra vez. ¿En qué piensas? Dicen que los que van a morir recuerdan en un instante toda su vida. Y como yo no empecé a vivir hasta que te encontré, no has recordado más que nuestras cosas. Todas desde el día en que nos conocimos. ¿Te acuerdas? No lo olvidaré nunca. Yo iba a pie, por supuesto. Tú manejabas un coche elegantísimo. Lo bueno estuvo en la bañada que te di sin querer. Te detuviste a disculparte, pero yo estaba furioso. Jesús, había que oír tu lenguaje. No sé cómo pudiste gustarme. No, sí ni me oías. Me viste con la cara llena de lodo y no hacías más que reírte. Y claro, te pusiste más furioso. Y ni me vengué. Corriste y te subiste a mi lado. Cómo me pusiste el coche. Entonces tú fuiste la furiosa. Y tú el que reía. Había que oír tu lenguaje. No sé cómo pudiste gustarme. Al fin me calmé. Y yo, pasada la furia, me quedé cortado. Nos quedamos en silencio, sin fijarnos siquiera en que llovía. Y de pronto los dos nos soltamos a reír. Juntos. Cómo lo íbamos a hacer ya tan frecuentemente. ¿Y tú te empeñaste en llevarme a mi casa? Hasta cerca de tu casa. Porque eras muy tonto y te daba pena que yo viera dónde vivías. Y desde entonces, no dejamos de vernos todos los días. A pie, porque te molestaba que yo fuera en coche. Y qué feliz era yo caminando contigo del brazo y por la calle. Y nuestros paseos por Chapultepec. Aquel, aquel primero en que alquilamos una noche. Y nos caímos al agua. ¿Por tu culpa, por torpe? No, por la tuya. Porque te quisiste aprovechar y abrazarme. Si fuiste tú la que me abrazó. Solo porque tenía que ahogarme. Y tú lo tomaste en otro sentido. Y al fin te atreviste a declarárteme. Qué felices hemos sido. A pesar de todo y contra todos. Contra nosotros mismos. ¿Sabes también de lo que me acuerdo mucho? Del día de nuestro matrimonio. Yo también. Cómo me impresionó la iglesita de allá abajo. Constantemente cuarteándose con el continuo atrapidar del paso de los trenes. Siempre necesitando que la puntalen. Siempre en reparación, pero negándose a caer. Los trenes empeñados en tirarla. Y la iglesia sufriendo en silencio, pero sin caer. Como sostenida internamente por la fuerza de la fe. Y debiera haber sido yo. Resistir la miseria. La gota de agua. El paso de los trenes. El ruido de la sierra. Y así debimos ser los dos. Negándonos a caer a pesar de todo. Sostenidos por la fe en nuestro amor. Y la creencia en Dios. Y así seremos de aquí en adelante. Tendremos confianza en Dios y soportaremos la carga de la vida con amor y con alegría. María, no podrás olvidar mi falta. La olvidaré. La olvidaré, María, porque ya he perdonado. Pero no por la pasión de un momento, sino por el amor de toda una vida. En las ocho ya, y si no me apuro, llegaré tarde a la oficina. ¿Tienes tiempo? No, es que ni siquiera tengo para el camión. En dos minutos te cierro el café. No, lo siento, María, pero... Alberto, te vas sin darme un beso. Perdóname. 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 ¡Alberto! Y así seguirán, solos en mitad de la vida, como tantos otros, queriéndose y prestándose mutuamente apoyo, quién sabe por cuánto tiempo más, del brazo y por la calle.